Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 5013, El Salvador. Buenos días. ¿Usted es Noemí? Sí. La hija del finado Gilberto Campos. Sí. Mire que vengo acá de parte de una señora suscriptora de mi canal que ayuda a nuestra comunidad. Me pidió que le hiciera entrega de 75 dólares. Demele las gracias ahí a la señora suscriptora que le manda. Bueno, le doy gracias a Dios y gracias a ella también porque lo brinda esta ayuda. Que el Señor las vaya bendiciendo para que los pueda ayudar, siga ayudando, verdad, a las personas necesitadas, verdad. Damos gracias a Dios y gracias también a las personas de buen corazón. Bueno, estas son las palabras de Noemí. Pues ya cumplí con mi misión. Yo también agradezco a las personas que confían en mi personalidad. Pues gracias. Gracias. Pase buen día. Que Dios me la bendiga. Igualmente, lo bendiga a todos. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a grabar un poco de este lugar. ¿Anda trabajando ahorita? ¿Es aquí? Sí, lavando aquí. Oh, lavando, anda. Lavando aquí, mi amadilí. No, está bien, como no hay trabajo, verdad. No, estamos aquí, ya nos conocemos para... ¿Para sobrevivir? Sí. Pues Dios... Para llegar, verdad, a cantar. Claro. Pues Dios la bendijo en este día, pues. Gracias a nuestra amiga suscriptora del canal que le manda esto para que usted se sostenga un rato acá. Bueno, pues. Ah, pues gracias. Muchas gracias también a ella, que Dios la bendiga. Bueno. Ella la conoce a usted. Ah. Ella la va a ver en el video. Bueno. Va, pues que Dios me la bendiga. Bueno, gracias. Gracias. Buenos días, don Chepe. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? Bien. Gracias a Dios. Mira, ve. ¿Cuántos años tiene usted ya, don Chepe? Ajá. Ya se le olvidó. ¿98 años tiene ya? Don Chepe. ¿98 años tiene usted ya, va? 98, va. Pues mire, pero, ¿cómo se siente? ¿Todavía se siente alentadito? Está bien, va. Sí, está bien. 98 años y siempre, va. Bueno, pues. Aquí tenemos a don Chepe. Ya son varios años. Ya son varios años. Pero los años no cuentan en estos tiempos. Usted sabe que gracias a Dios con estar alentadito, ahí Dios lo está bendiciendo siempre, pues. El poder de Dios es todo. Bueno, pues. Estoy acá conectado en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. La televisión son las 12.43, nos escribe.